Y como parte del panorama internacional esta noche le compartimos que el presidente estadounidense Joe Biden ha emitido una nueva medida migratoria, esta vez a favor de todos los migrantes irregulares que están casados con estadounidenses. El nuevo programa migratorio permitirá que migrantes indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses puedan obtener la residencia permanente sin tener que regresar a sus países de origen. Bueno, básicamente nos parece sorpresivo por el contexto electoral de los Estados Unidos. Específicamente pareciera ser que es una medida para congratularse con las personas latinas previo al evento electoral de noviembre. Ya hay reacciones incluso por parte del Partido Republicano haciendo mención que es una medida que más bien tiene una orientación populista desde la visión de ellos. Sin embargo, hay que hacer mención que es una medida sumamente oportuna, así la vemos nosotros, pues evita que las personas deban dejar el país en caso de que no se encuentren en una situación regularizada y regresar a su país de origen para iniciar ese proceso, donde ya se pueda contar con la residencia por parte de las personas que hayan tenido una vida en pareja. Así que es una situación de beneficio en que beneficia a las personas. Anteriormente se obligaba que una persona regresara a su país de origen, permaneciera hasta que su trámite se agotara para aplicar a la residencia una vez se demostrara la convivencia en pareja con otra persona. Ahora no hay necesidad de salir del país, sino que el trámite se realiza incluso estando en territorio estadounidense y tenemos entendido que habrá una mayor celeridad en la resolución de los procesos. La medida beneficiará a alrededor de medio millón de latinoamericanos migrantes que están casados con estadounidenses y aplicará a quienes no hayan sido deportados, tener más de 10 años de vivir en el país de forma irregular y haber contraído matrimonio antes del 17 de junio de este año.